¡Arriba Panamá! Tengo un corazón para ti Tengo muchas horas en septiembre Que conmigo quiero compartir Tengo un corazón que vuela Tengo un corazón que va a buscar Por la que no quieras volver Y sé que te quiero por jugar Tengo un corazón que vuela Si vengas conmigo Podemos encontrar Corazón que vuela Tenemos que dar Cómo aprovechar Cómo aprovechar Tengo un corazón Conozco a curos Tengo un corazón Comenzaba a sospechar Tengo una pequeña apurada ¡A la mujer yo no sé! No se ni siquiera comporta Lo sacé a gran capacidad Si esta cena es para mí, me han sido para ti Recuerden que te amas, no es tan fácil Porque somos uno, pero no sentimos sin ganar Si esta cena es para mí, me han sido para ti Que por eso que estamos juntos es tan fácil No esperemos ir así, no, no puedo decidir Te pago en tu sonido, te pago en tu sonido Y solo que eso es así, te pago en tu sonido Te pago en tu sonido, te pago en tu sonido